Los temas de índole político. Un senador representa una demarcación territorial, en este caso una provincia. Yo represento la provincia María Trinidad Sánchez. ¿Qué es lo que normalmente hacen los legisladores en la mayoría de las provincias? Cuando ganan, se van a la ciudad capital. Cuando ganan, se van a la ciudad capital. Se agarran una mudanza, se llevan toda su familia para la capital. Y vuelven al pueblo en actividades esporádicas, tres, cuatro veces al año. En el 2010 yo le dije a este pueblo, yo quiero que ustedes me den la oportunidad. Yo quiero ser un senador para estar con mi pueblo. Un senador que tenga una oficina abierta, que le dé servicio al pueblo. Y hoy cinco años y ocho meses. Ahí está mi gestión. Tenemos una oficina abierta en la calle Francisco Yapor con Emilio Conde. Pero yo solamente voy a la ciudad capital a trabajar. A trabajar. Me voy los lunes, los martes y aquí estoy el jueves en la mañana. En mi casa, en mi pueblo, trabajando. O sea, yo he sido un senador con una permanencia constante aquí, en la provincia María Trinidad Sánchez. Hay otros que viven en la capital y bajan en tiempos de elecciones a buscar el puesto. Son dos cosas. Unos ganan, se van y hay otros que no viven aquí que vienen a buscar el puesto. Y ya ustedes saben, si no viven aquí y obtienen el puesto, pues vamos a tener, lamentablemente, un congreso con personas totalmente ausentes de aquí, de la provincia María Trinidad Sánchez. Pero nosotros hemos sido un representante de todos los sectores. No hay un acontecimiento importante aquí en la provincia María Trinidad Sánchez que requiera la presencia nuestra, que nosotros no estemos aquí de manera permanente. Todas las actividades sociales, investiduras universitarias, fiestas de las iglesias, tanto católicas como cristianas. Ahí está la presencia nuestra, permanente apoyo al deporte, permanente apoyo al sector religioso, al sector educativo. Más de 500 jóvenes becados a través de nuestra oficina en estos cinco años y ocho meses. Esa es nuestra labor. Ahí está nuestro legado. Diligenciando obras para el desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez. ¿Ustedes se imaginan qué sería de muchos de ustedes, de familiares de ustedes, de los hijos de la gente humilde, de Nagua, si no existiera la universidad? No pudieran estudiar los hijos de los pobres. Porque no tendrían la oportunidad de pagar una pensión, de mandar a un muchacho a San Francisco de Macorís o a Santiago de la capital a estudiar. Los gobiernos del PLD han tenido esa visión. No solamente construimos y le entregamos al pueblo una moderna universidad, sino que propiciamos la instalación de una universidad privada aquí en Nagua, que ha dado unos resultados favorables. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han estudiado o estudian o en el CURNA o en la UAPA. Eso es parte del desarrollo que ha tenido este pueblo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La educación. Los hijos de los pobres de esta provincia están recibiendo una educación de calidad. La revolución educativa del presidente Danilo Medina. Tan extendida. A cada niño, desayuno, merienda, comida, almuerzo y la merienda de la tarde. Uniforme, útiles escolares, zapatos. Siete mil pesos mensuales invierte el gobierno en cada niño de tan extendida. Esa es la obra del PLD. Cientos de escuelas, ustedes la ven, Raúl mencionó esa. Liceos, estallas infantiles, politécnicos. ¿Y qué promete Danilo Medina con los estudiantes para el próximo cuatrenio? Seguir la revolución educativa a través de la República Digital. Danilo quiere que en todas las comunidades, por más remota que sea, llegue el Internet, llegue la tecnología. Todas esas escuelas serán dotadas de Internet gratis, banda ancha. Todos los centros donde haya un gran cúmulo de personas, los parques, los parques centrales, las grandes avenidas, tendrán Internet gratis. Eso es parte de la revolución educativa. Las universidades públicas y privadas, Internet gratis. Pero a cada niño, a cada niño, y se va a iniciar ahora en agosto, se le comenzará a entregar una computadora con banda ancha gratis. A cada estudiante del sector público. A cada estudiante. Pero a cada profesor, ya se le está entregando un computador. Pero ustedes saben hasta dónde llega el trabajo del gobierno de Danilo con el tema educativo. Que a partir de este mes de agosto, los colegios privados que administran la Iglesia Católica, mediante un acuerdo, van a ser cubiertas la cuota de los hijos, de los niños que estudian en esos colegios por el gobierno dominicano. Los profesores serán pagados por el gobierno. Por ejemplo, a partir de agosto, el colegio que regentea la Iglesia Católica, del factor, será pagado por el gobierno. Pero también está en lista para ser incluido el colegio Belén de Nahuas, donde yo estudié. Los estudiantes del colegio Belén recibirán una educación gratuita. Eso es parte de la revolución educativa del presidente Danilo Medina. Pero también, Danilo ha querido que haya una cobertura del sector salud. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2004, existía la Ley de Seguridad Social. ¿Ustedes saben cuántas personas habían empadronadas, inscritas en el régimen de Seguridad Social? 42.000. ¿Pero ustedes saben cuántas personas habían con un carné del seguro médico que podían ir a una clínica privada a recibir asistencia? Cero. Solamente estaban empadronados. ¿Ustedes saben cuántos hombres y mujeres podres de la República Dominicana tienen el seguro médico Senasa, subsidiado por el gobierno? Tres millones. Tres millones. Por eso es que ustedes ven el crecimiento del sector salud aquí en Nahuas. Donde hace un par de años que teníamos algunas clínicas con dos o tres camas, mucho consultorio de médico. ¿Y qué tenemos hoy? Costa Norte, cuatro pisos. Cinco. Cuatro. Cinco tiene Policlínico Unión. Senda, creciendo. Y construyendo. Y construyendo. O sea, es porque, porque tiene 60.000 clientes. En la provincia de María Trinidad Sánchez hay 60.000 clientes que tienen el seguro Senasa, subsidiado por el gobierno. Bueno, entonces, por eso el sector salud ha crecido aquí. Yo le doy eso, explique esas explicaciones para que ustedes vean hasta dónde ha llegado la magnitud del progreso en los gobiernos del PLD. Y una muestra de que el progreso ha llegado es ustedes. Si Raúl no hubiera conseguido una estabilidad económica, las inversiones de él no pudieran haber estado en el estado positivo que están ahora. Es la verdad. Entonces, nosotros agradecemos la presencia de todos ustedes aquí. Queremos que no se quede solamente con la presencia en esta tarde. Queremos un voto militante de ustedes y todos los votos que ustedes, con la capacidad que tienen, puedan conseguir a favor de nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, señores, felicitaron a los niños. El aplauso para pedir más a Raúl Hernández. Raúl Hernández, campeones, los candidatos. Quieren una foto allá al final con todos ustedes y los candidatos. Una aquí, una aquí, una aquí. Ojalá, ojalá, ojalá que nunca sea que el final se lo van a desplazar. La foto del triunfo, señores, a Raúl Hernández. Y Bernández, todo su equipo. Hoy, si se llama el más el triunfo. Entonces, Francis, vamos a hacer la foto. Ok, entonces, los candidatos a Miolis, el Magi.